No vemos muy bien que fueron en la fe Pues con su boca en su plena y guaranjas subiendo cristal Si no te traigo este nadie pa' que te apliquen al presente Somos mazoleros de barrio para que vos se vigente Hasta que Dios lo quiera mi swing yo vengo a cantarte Ahí jamás no se me verá con este marco te botaste Y aquí jamás no se me verá con este marco ¡Suscríbete al canal!